La Fundación Real Mallorca ha puesto en marcha la primera escuela de fútbol para discapacitados intelectuales. El proyecto fue presentado en Son Bibiloni, en una rueda de prensa que contó con la presencia del entrenador del Real Mallorca, Albert Chapi Ferrer. Yo creo que el Mallorca, la Fundación, en ese sentido, no es tomar el relevo, pero sí que trabajan altruistamente para que estos chicos tengan sus momentos de alegría, en este caso a través del fútbol, que siempre es un deporte que une mucho. Asistieron también al acto el director de Relaciones Externas del Corte Inglés, Antonio Sánchez, José Troviani, de IC Servoix, y la directora de la Fundación Real Mallorca, Aurora Sampol. La escuela de fútbol, dirigida a personas con discapacidad intelectual, ya ha abierto las puertas. Los entrenamientos tienen lugar en las instalaciones de la Peña Raval todos los sábados de 10 y media a 11 y media, gracias a la cesión de instalaciones por parte de su presidente, Tony Tacha. Esta escuela fomenta la práctica del deporte y los hábitos de vida saludables y ofrece un recurso deportivo alternativo y de ocio dirigido por profesionales. La colaboración de entidades de referencia en el ámbito de la discapacidad, como son Amadiba, Asociación Juan XXIII, Mater, ASNIMO o la FEDEP, han sido clave para poder llegar a todos los participantes. Gracias. 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 Gracias.